Ahí sí. Bien, retomamos entonces nuestras clases después de un periodo de un par de semanas sin clase y ya se nos irá sumando más gente. Bueno, la clase de hoy recupera lo que estábamos revisando, la unidad 3, análisis del discurso multimodal, desde el punto de vista de que revisamos elementos de producción multimodal, hablamos de los componentes gráficos y audiovisuales, y de la semiótica del diseño. Hay tres cosas que vimos, fundamentalmente, hago, recupero, recontextualizo. Lo primero que vimos fue elementos gráficos, yo les dejé slideology, un par de capítulos para que pudieran revisar algunas cuestiones de elementos técnicos de gráfica. Hay un artículo también sobre gráfica y retórica del diseño gráfico, como elemento desde el punto de vista del rol que tiene el diseño gráfico de la construcción de discurso. Ese artículo también es bien útil para mirar, tener la perspectiva de lo que hace el diseño gráfico. Luego nos metimos en semiótica del diseño, vimos el modelo de Christian Mads, que es muy, muy útil a la hora de analizar significados culturales, o sea, cómo un producto se concibe a sí mismo como un elemento discursivo, que nos entrega información emocional, información del producto en sí, información técnica, nos entrega un sistema de creencias incluso, va más allá de lo que uno quisiese imaginar. Y en ese sentido también, yo les dejé el artículo de Sada Ilsted, un artículo muy interesante, muy útil y muy corto, además, en que ella plantea cómo la semiótica clásica, pensando en la semiótica lingüística, de signo, connotación, denotación, sintagma, paradigma, esos conceptos son muy útiles a la hora de analizar los productos gráficos. Tanto así que nos propone ella en el artículo que la lectura que uno hace de los avisos puede ser paradigmática, o sea, a nivel de reemplazar algunos objetos por otros, cuando leemos, o a nivel sintagmático, que nos hace leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, nos hace transitar por la imagen de una manera muy fluida, las imágenes no son estáticas. Por eso el discurso multimodal es algo que vale la pena revisar y destacar, porque todo lo que tiene que ver con la construcción de la gráfica, con textos, con imágenes, con audio, no son elementos muertos, son elementos que están caminando, moviéndose y articulándose para darnos significado. Hoy día lo que vamos a ver, vamos a avanzar en memes y publicidad con sesgo. Son dos elementos que están dentro del programa y que ya nos permiten empezar a pensar en productos con los cuales vamos a trabajar más adelante, ya pensando en proyectos. Antes de esto, tenemos que ver el punto de inflexión del momento político, social político en el que estamos hoy día. Este discurso nos entrega, discurso de la convención constitucional, donde ahora ya tenemos a los convencionales, como se le llama a continuación, nos entrega un montón de elementos que son posibles de analizar desde el punto de vista del marco teórico de nuestro curso y, por supuesto, del marco histórico en el que estamos viviendo hoy en día, que ustedes, como generación joven, son protagonistas y es una maravilla eso que está ocurriendo. Vamos a revisar el discurso y luego seguimos conversando. ¡Suscríbete al canal! Marimari, un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde el mar hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos. Agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la Nación Mapuche para votar por una persona Mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país. Nosotros, Lamien, muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Y agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir, transformará al Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda demoniación. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, todos los que están escuchando, un saludo especial a los Lamién Mapuche del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados, este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Pula Mien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa. Que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario, establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos, Lamién, vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno. Por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso como el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblos solidarios, por eso, hermanas y hermanos, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Maggi y Francisca Linconao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre, una madre que me está mirando en mi comunidad de Le Fueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, Pula Mien. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando. Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Bien, ahí teníamos un momento muy importante. No podíamos empezar la clase de hoy sin retomar este momento importante del discurso de ayer por varias razones. Primero, porque es un discurso de la ultracontingencia en el que estamos viviendo, un proceso histórico, social, político. Vamos a ver cómo nos afecta también de manera cultural, económica, etc. Pero ya tenemos un atisbo de eso. Entonces, quiero formularles algunas preguntas. Primero, ¿qué es lo que piensan de este discurso? ¿Cuál es su impresión? ¿Lo vieron antes? Bueno, si no lo vieron, lo vieron ahora. ¿Cuál es su impresión al respecto? Por favor. Yo lo vi ayer, o sea, no lo vi completo, tampoco lo vi por partes. Y la verdad, igual fue bastante emocionante como escucharla. Todo lo que implica, partiendo por todo este proceso que se está realizando como en democracia, como elegido por todo Chile, básicamente. Y bueno, que ahora que la hubieran elegido a ella como presidenta de este proceso, es bastante como... Yo jamás lo hubiera pensado. O sea, si me dicen así como, no sé, hace dos años que... Este va a pasar, esta señora iba a ser la presidenta del proceso, una señora, es Mapuche, sí, Mapuche. De este proceso yo hubiera dicho, ¿qué? Pero ¿cómo? Así que me parece bastante emocionante. Es sorpresivo, claro, como tú dices. Es emocionante, es sorpresivo. Sí. Gracias, Sofía. ¿Quién más puede opinar, por favor? También, Sofía, ya mencionó lo emocionante que fue el discurso. A mí me llama la atención lo fluido que es, como que uno tiene como esa costumbre escuchar discursos como tan fuertes, tan fluidos y con tanta base, y tomando tantos problemas, como realmente como planteando todo lo que lleva reclamando tanto tiempo. Como con estos discursos más pauteados y como... Quizás este también lo estaba un poco, pero la forma en que se emitió era muy emocionante. Sí. También Fernanda menciona en el chat que se emociona. ¿Cuál es la emoción, Tiquillas? ¿Dónde estará la emoción? ¿A qué le llamamos la emoción? Porque todos nos emocionamos. De hecho, les comento que para mí, cuando lo escuché, lo vi ayer, me pareció que duraba como 10 minutos, más de 10 minutos, y en realidad el discurso dura como 6 minutos. No más que 6, es más corto, pero como que hay un caudal que hace que uno salga un poco del tiempo del espacio. Es bien especial. ¿Qué podríamos catalogar que es la emoción que está puesta en el discurso? ¿Cómo podríamos decir? ¿Dónde está la emoción? ¿Qué es lo emocionante? ¿Qué es lo que nos emociona? Yo creo que es desde el principio parte bastante emocionante porque empieza de Mapudo. Impacta de inmediato. Apela al sistema de creencia de uno. Porque uno valora las lenguas, valora la diversidad cultural. Hay ciertos valores que uno tiene. Pero precisamente eso es lo que saca roncha en otros sectores. Porque justamente lo que no quiero ver como discurso, como expresión de política, eso va a pasar sí o sí con los discursos que son controversiales, en el sentido de que generan matices emocionales muy fuertes, positivos, negativos. Negativos, pienso yo, en la gente que se opone a que ella estuviera ahí como presidenta. Bien, ¿qué elemento ustedes resaltarían en la construcción de este discurso? ¿Podrían resaltar pensando un poco, hagamos el ejercicio de ya lo que sabemos, los marcos teóricos que hemos visto en este curso? ¿Qué les parece a ustedes que podríamos resaltar en la construcción de este discurso? Ana dice, ella hizo una TED Talk muy buena, de hecho, así que en cuanto a hacer discursos, tiene altabilidad. Sí, por supuesto. Aunque sea improvisado, ella sabe hacer el discurso. ¿Profe? Sí. Quizá en cuanto a la construcción del discurso, había pensado en que ella como que habla de la situación actual y también como que menciona lo que podría ser lo que decía la autora de un libro de los que leímos. Entonces, igual es como que captura la emoción del oyente. Claro, totalmente. O sea, tiene esta especie de la buena nueva que anunciaba Duarte, ¿cierto? Como, está muy de acá, pero puede venir tiempos mejores. Bien, bien. Ese es un elemento que está presente en el discurso. O sea, es como un poco de revelación. Si uno quisiera, no sé qué les parece, como se podría instalar dentro de esa misma lógica sin ser como, así como caricaturesco, como ese discurso de venta de pomada, como como de como el discurso clásico de la Coca-Cola. Porque hay un discurso, el discurso clásico de la Coca-Cola es como, ven, tome esta bebida que le va a ayudar a a ser más feliz y a ser, qué sé yo, a ser más popular y etcétera, etcétera. No. No, en ese sentido. ¿Qué otra cosa se resalta en la construcción del discurso? ¿O algún elemento que les haya llamado la atención? Hay varias cosas interesantes. Para mí, yo creo que el hecho de que mencionara como a hartos lugares de Chile está como apelando a a todo Chile, a todos los la los pueblos originarios, todas las las personas de todas las edades y y eso. Claro. Primero va a apelar a todo el mundo, apela como a un discurso de unidad. No en la manera de una manera distinta, hay una variante, pero le está hablando a la gente de todas partes. No es no es tampoco la manoseada forma de decir hoy a nuestros compatriotas de Arica, Puntaré, nos han escuchado de Arica, Puntarenas y bla, 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 bla. No. Habla de las comunidades, de hay un concepto, no sé si se recuerdan el concepto para hablar también de de esta multiplicidad. ¿Se acuerdan? Hay un concepto que ocupa. ¿De hacer un Chile plurinacional? Eso, el plurinacional. Un concepto también distinto. Es una variante. Uno entiende, sabe a lo que se refiere, pero es una variante. Plurinacional, somos una nación diversa, una nación amplia, donde hay muchas, como que hay muchas naciones. Eso repercute mucho en en la la visión centralizadora del poder político. Más allá de, ojo, que más allá de izquierda y derecha, uno siempre piensa que la gente de derecha, la corriente de derecha es más más fascista, necesita como asentar el poder político de una, pero más bien, hoy día estamos en presencia de un sistema que antiguo, donde, antiguo con el que seguimos viviendo todavía, pero es del bidominal, donde hay una, una, una elite política de izquierda y derecha que le interesa mantener el poder de una, de una forma y de manera centralizada. Entonces, ahí no se salvan mucho tampoco la gente perteneciente a la elite política de izquierda. Claro, entonces, esto plurinacional es como invitar a que existan distintas comunidades de distintos pueblos. Eso va a producir también grandes discusiones dentro de esta asamblea, ojo, porque no va a ser una cuestión como de ponerse acuerdo al tiro de manera inmediata. ¿Qué otros elementos podríamos destacar? Profe, yo quería mencionar como igual la presencia de la machi que está junto a ella, también es como algo que llama bastante la atención y creo que cuando la mencionan en el discurso igual como que creo que tiene como la intención de simbolizar como toda esta fuerza y convicción que traen, que quiere traer su discurso también, creo que le agrega eso bastante importante. Súper importante, pues muy simbólico esto, sí, totalmente, totalmente. También quería mencionar algo extralingüístico que siempre tiene la bandera en alto como acompañando la noche. Exactamente, sí, la bandera no decae, la bandera está en alto, muy buena observación. Eso es súper potente de manera simbólica la construcción porque se sabe que la puesta en escena acá es con todos estos elementos, puede ser, el discurso es sencillo en términos textuales, pero es sencillo con una muy buena composición de los elementos que están presentes y aditamentos que tienen que ver con que en esta puesta en escena está ella muy bien vestida con la bandera en alto y con la machi al lado. Fíjense la foto de arriba que puse yo donde se ve el público, la audiencia, los otros convencionales como se les llama. Fíjense que los de la izquierda, los primeros de la izquierda que están todos muy bien vestidos son más bien la fase, la vertiente de políticos de derecha y el resto está como el mix de gente de izquierda, centro, etc. Y incluso ellos los que están a la izquierda están con las manos adelante en una posición muy de, a ver, es como es como cuando las manos adelante simbolizan varias cosas y aquí les pido ayuda a ver qué opinan ustedes, simbolizan varias cosas, a veces puede simbolizar templanza, a veces cordialidad, otras veces como estoicismo, estoy escuchando, no me gusta, pero estoy escuchando igual. Esas manos se ven mucho en las ceremonias religiosas, que la gente pone las manos adelante como esperando, escuchando, como recibiendo algo que se está entregando desde adelante. Eso contrasta con las personas de la izquierda, está Benito Baranda tomando, haciendo un video, acá contrasta porque la gente está como más espontánea, más entusiasta, más metidos dentro de lo que está ocurriendo. Eso también es bien interesante lo que provoca la audiencia. Físicamente ya uno puede analizar qué es lo que provoca la audiencia. ¿Algún otro elemento que quisieran destacar del discurso? ¿Se acuerdan que hay un par de cosas que se dicen que son bien interesantes? Yo tenía algo que quería destacar pero no sé cómo bajó que calificarlo o encasillarlo. Es el tema como las inflexiones que tiene la voz pero que imagino que primero se pueden escuchar como que se le quiebra la voz pero a mi parecer es como que como la influencia del mapuduncún en su español. Mira, interesante, puede ser. Yo había pensado que era más bien la emoción cuando uno no está muy acostumbrado a hablar en público y tiende a a estirar las cuerdas vocales se producen quiebres que son naturales como que el clásico lo que se llama la voz de gallo las patas de gallo la que ahora sí que eso es muy muy típico sobre todo se hace frío y la garganta está seca puede ser pero también podría ser eso, también podría ser que haya alguna influencia ahí que en ese momento le produce ese efecto. Ahora bien, sea cual sea la razón ese efecto también entrega un aditamento extra que es que es que está expresando emoción también por lo que está diciendo. ¿Recuerdan las cosas que promete o las cosas más que promete enumera tres cosas tres derechos fundamentales que se tienen que cuidar privilegiar acá en esta instancia? No, recuerdo bien pero hablaba de las aguas de la tierra de las mujeres de los niños. Eso, justamente eso, justamente eso que como muy hábilmente porque todo el mundo todos sabemos la convención constitucional se arma por nuestro nuestro atasgo de estar en una situación injusta en términos de la calidad de la salud de la educación para todos para todo el mundo pero eso ella lo da por obvio creo que lo menciona pero lo da por obvio y se tira lanza sus dardos algo que también es fundamental y que hoy día es un tema que antes no se discutía por ninguna parte que es el hecho de las aguas las aguas cuidar el medio ambiente cosas que eran consideradas como no, de esto no vamos a hablar los políticos no, no, si nos metemos en esto no nos vamos a desarrollar no hay posibilidad de desarrollo si sostenido sin esto y hoy día lo que está haciendo Chile es algo extraordinario en el sentido nosotros como pueblo porque el primer mundo contaminó todo el mundo y sigue haciéndolo en virtud del desarrollo y claro sancionan al resto del mundo y no sancionan a nosotros y cotizan en bolsa las empresas que son verdes etcétera etcétera pero nosotros lo que queremos hacer es desarrollarnos contemplando el medio ambiente entonces ya eso es un salto o sea estamos haciendo algo que va mucho más allá de lo que queramos de lo que ha hecho el primer mundo Ana tú dices se refiere a la madre tierra y que con ese término se hace presente su manera de ver la relación exacto claro totalmente incorpora conceptos que insisto siguen van a seguir molestando en los círculos más conservadores que tienen otra otra forma de mirar otra forma de ver es como es como lo que dice lo que dice Christian Matz que cada discurso provoca o contiene un conjunto de elementos culturales valóricos emocionales que en conjunto generan el mensaje y lo último antes de avanzar a los otros elementos de nuestra clase de uno a cinco uno no me gusta cinco fabuloso ¿qué nota le pondríamos? ¿cómo lo justificaríamos? cinco dice Pamela tiquillas opinen Linda Valentina Natalia cinco todos cinco todos cinco ya ya estaba claro nos gustó a la mayoría perfecto y fíjense que a ustedes les gusta a pesar de que no es un discurso perfecto entre comillas no es un discurso que esté porque recuerden que tiene algunos es como yo estoy hablando ahora que uno para un poco habla rehace las palabras y se equivocó como que busca busca por dónde ir por dónde avanzar y exacto Fernanda yo que también creo que uno también valora la 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 simpleza la honestidad la espontaneidad entonces también muestra que es un ser humano que está expresando una una emoción y un mensaje que por supuesto que lo tiene pensado pero está expresando con la emoción del momento entonces eso también le da más validez le da más consistencia los discursos tan maqueteados tampoco no no producen claro es como es como un poco volver al al tipo de discurso de Steve Jobs en que si bien el tipo es genial la manera en que lo hace es un discurso que está muy bien maqueteado y él dentro de esa maqueta actúa funciona y actúa bien y todo el mundo le cree está súper bien ok pero acá nosotros estamos hablando desde instalándose desde la emoción y no estamos con una presentación un powerpoint detrás oye hay otra cosa hay otra cosa que a lo mejor se les pasó o no recuerdan en este momento que es cuando menciona Canadá ¿se acuerdan? cuando menciona Canadá eso esa pieza esa jugada es magistral ¿recuerdan? cuando habla de dice y lo dice de esta manera instalada como auditora nosotros aquí estamos viendo desde la noticia hemos visto como en Canadá se ha vulnerado los derechos de los niños como el colonialismo sigue manifestando su influencia nefasta no lo dice lo dice nefasta pero lo dice de otra manera ¿recuerdan esa parte? hacia el final no como tres cuartos del discurso no se acuerdan ella habla dice ese es un momento muy interesante porque si esa parte cuando la escuché en vivo también me parece súper bueno que lo tomara porque es algo que no todo Chile también está como al tanto no todos saben lo que está pasando en Canadá exactamente además y además es tan claro como la hermandad de las naciones originarias claro hay varios subtextos ahí incluidos que va a ser interesante ver porque la hermandad de los pueblos este sentido de hermandad de comunidad de que los pueblos más allá de las naciones geopolíticas los pueblos se mantienen hay todo un mensaje en trasfondo pero lo otro interesante es que tiene un dardo muy fuerte el primer mundo es como decir ustedes canadienses que se las dan de primer mundo que condenan un montón de cosas y resulta que ni su propia casa han podido ordenar sus cosas y más encima siguen cometiendo los mismos las mismas atrocidades que en la época colonial o sea siguen siendo actuando como tal yo no sé si hasta ahora hasta este momento a la fecha había una reacción del gobierno canadiense pero si hubiese o no porque podría ser o no que lo consideraran de todas maneras el discurso en sí instala una cita que lo pone a un nivel internacional o sea lo que ella hace muy inteligentemente es poner el discurso sale de la de la casuística de la cosa nacional y lo mete ahora de lleno en una en un discurso público internacional o sea valida le da una dimensión más alta al momento de la convención constitucional como hecho chilensis lo transforma lo sube por decirlo de categoría o de nivel no sé más bien lo pone en el tapete en la boca de todo el mundo así que eso también es muy interesante de revisar o sea es un discurso muy hábil ojalá que sea realmente un punto de inflexión en y que el próximo año empecemos a celebrar nuestro 4 de julio de una manera distinta como el momento en que partió este nuevo cambio increíble porque tenemos hacemos ponemos las mismas fechas que los gringos ya aparece una se fija una tontera lo de 11 de septiembre tenemos la misma fecha ahora 4 de julio no sé si se hará con alguna intención habría que hacer una investigación de por qué ocurre eso bien vamos a avanzar ahí están para efectos de la celebración lingüística el momento y más encima es profesora lingüística de la USACH y bueno USACH está todo conmocionado obviamente pero además más allá de eso alguien que sea presidente de una convención de esta naturaleza que es de una profesión muy poco poco típica para ejercer estos cargos y con un también con un bueno vicepresidente que es abogado pero son gente como poco típica para lo que para los grandes desafíos eso es también muy auspicioso bien vamos a la primera parte o sea ya la segunda parte de la clase el discurso multimedial de los memes vamos a hacer tres cosas hoy día a ver cómo vamos con el tiempo el discurso multimedial multimedial los memes ustedes se acuerdan de los memes los vemos a diario acá yo les muestro algunos memes clásicos este que se hizo famoso y que hasta el día de hoy se sigue ocupando con ciertas variantes hacerse la víctima etcétera que en un principio claro es como reírse de una situación de un momento también es como que denigran un poco a una persona si ustedes se fijan es como que está riéndose de esa señora pero se ríen de la situación completa porque hay toda una cosa que bueno el contexto era ese reírse de la ex esposa de Sergio Jadwe este otro el chimuelo que también fue un meme famoso hace el 2019 ya yo aquí estoy recordando clásicos que se hizo famoso y muy viral porque el niño enterraba a su pájaro y le cantaba parece una cosa así y al final terminaron riéndose del chiquillo y después este meme que ya fue hasta el hartazgo no sé si ustedes recuerdan que todo el mundo lo ponían al principio era muy chistoso pero después las variantes ya caían un poco en la repetición pero se ocupó muchísimo 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 así así todo los memes tienen parecen ser como que abarcan mucho repertorio ¿hay algún meme que ustedes recuerden que les llame la atención que les haya llamado la atención y que ocupen hoy en día que lo encuentren chistoso divertido? no sé si sea especialmente chistoso pero es un meme que tiene demasiadas capas y que a día de hoy según yo sería como muy difícil explicar que es el los que es un panel de cuatro son un cómic son cuatro paneles pero se termina representando como cada panel como como dos dos o cuatro líneas en cada uno como rayitas simplemente entonces cada vez que eso se genera que ese patrón se genera es ver ese meme ya hay demasiadas capas en ese meme tendrías que proyectarlo si lo tienes por ahí ya gracias ¿hay otro que les sea significativo que se acuerden chiquillas no nada el perro musculoso es el perro que se hace el débil dice Ana hay una cantidad de memes increíbles bueno preguntas ¿hay algún propósito detrás de la elaboración de un meme? ¿será solamente la risa? ¿o será otra cosa? ¿qué es lo que hay detrás de un meme? ¿cuál será el propósito? quizás que la gente se siente identificada y que se haga viral ya sí 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 como que el propósito es que la gente se siente identificada y se haga viral ¿es efectivo un meme? ¿cuándo es efectivo un meme en ese sentido? ¿cuándo lo consideramos que es efectivo? ¿el meme funciona? está súper funciona ¿cuándo puede usarse en muchos contextos? quizás ya o puedes hacer muchos contextos sí sí quizás tan solo como el compartir ya está siendo efectivo claro como al que pase de una persona a otra ya está siendo efectivo claro te llegó el whatsapp un meme y tú inmediatamente no aguantaste y lo compartiste inmediatamente al tiro sin pensarlo casi como que hay cierta efectividad o sea funciona o sea quiere decir que está aludiendo está diciendo hablando de algo que es para todos ¿cierto? ¿quién produce un meme? ¿ustedes han hecho memes? sí ¿con la cara de ustedes mismos? ¿de mismas? sí o con amigues ya por ejemplo a ver cuenta uno ¿con qué propósito hiciste un meme? bueno ese no lo hice yo pero me acuerdo y es que lo primero que se me viene a la mente pero una vez una compañera una amiga le sacó una foto a un compañero mientras estaba saliendo de la sala y después lo hicimos con un sticker entonces es como ah me voy ya quedó como el como el irse sí sí así como irse de una sí sí y parece que hay algo detrás que está más encapsulado y más 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 codificado que produce ganas de relacionarse con estos con estos artefactos son verdaderos artefactos de la comunicación semiótica hoy día bueno estamos nombrando algunas características parece ser que la frecuencia de gusto de uso si parece que si es chistoso y lo mando y lo mando y lo mando parece ser esencial en el meme parece ser también esencial que retrate un momento una situación y que esa situación sea chistosa pero a la vez es universal porque el irse de un lugar es algo totalmente universal pero irse con de una manera u otra puede ser que tenga la ese esa digamos ese saborcito ese aditamento que lo haga válido al interior de un grupo de personas una comunidad pequeña o grande o una comunidad chilensis o una comunidad por ejemplo universitaria ustedes un grupo que se ríe porque tal persona representa las ganas de irse de una clase y como lo retrataron de una vez funciona como tal entonces hay varias características que permiten identificarlo una de las cosas fundamentales es que el meme es una expresión semiótica compleja desde el punto de vista analítico porque puede provenir de textos imágenes puede provenir usar lenguaje del cómic puede también usar lenguajes virtuales de medios virtuales pero la gracia es que se propaga mediante internet entonces ahí hay un factor súper importante el meme necesita y vive en la velocidad de internet la velocidad de la comunicación actual y por ende la publicidad y la mercadotecnia el marketing lo ha utilizado mucho el término meme proviene de Richard Dawkins famoso teórico evolutivo ateo muy amado y odiado por eso mismo que en el selfish gene él habla de este término meme para un poco referirse a la similitud que existe entre la memoria y la mimesis o sea la memoria como la capacidad de recordación de los seres vivos y la mimesis o la capacidad de imitación que tienen los seres vivos con otras cosas ambos elementos van de la mano en el ser humano existen dos procesos informativos dos procesadores informativos primero la replicación de genes a través del génoma que es la forma en que nos replicamos por la codificación genética evolutiva que está en nuestra biología y a nivel cerebral cuando somos seres individuales o individuos replicamos esa información cultural y lo hacemos a través de distintos procesos nuestro cerebro imita realidades asimila cosas y después reproduce y enseña entonces por eso es tan importante los mecanismos de socialización que uno tiene como la educación formal porque la educación formal uno lo que hace es estandarizar y homogenizar ciertos comportamientos que serían los mejores para producir ciertos efectos en las relaciones sociales personales culturales es por eso que una de las cuestiones de fondo de tener querer tener educación de calidad para todo el mundo es poder asegurarse de tener ciertos estándares apropiados o que se consideran apropiados en un momento del estado evolutivo del ser humano del estado de civilizaciones en que estamos que se consideran oportunos para seguir avanzando y por supuesto que se van revalorizando entonces Dawkins dice necesitamos un nombre para el nuevo replicador que conlleve la idea de una transmisión cultural o unidad de imitación y por eso apareció el meme el meme como una idea de transmisión cultural o de unidad de imitación los términos son varios distintos sociogen culturegen tipo cultural demotipo y DN básicamente los memes pasan por diferentes procesos de reinterpretación y modificación es por eso que los memes que provienen de otra cultura yudía provienen de distintas no solamente la anglosajona o la cultura o alguna cultura asiática china o japonesa sino que pueden provien de cualquier lugar algunos no los procesamos no los entendemos otros si los tenemos que reprocesar reinterpretar y ahí aparecen las versiones a ese mismo elemento como surgen los memes normalmente como una forma de interacción social y eso es super importante por eso lo mencionamos acá y por eso los consideramos dentro del curso de análisis discursivo porque son formas de interacción social son referencias culturales claras codificadas nos permiten describir situaciones de la vida real de las personas y por eso tienen tanta validez y por eso también escalan a una a un nivel mundial global estos son memes ultra clásicos los recuerdan los vieron alguna vez en su vida sí y su ascenso y caída sí ¿qué simbolizaba el perrito? ah ¿y eso qué significa? lo usaban como para cuando no sé ponían como un chiste fome así como eso de oh me caí y pensé que me había roto el peroné pero no ponían el perrito es como una respuesta es como claro es muy chistoso eso bueno es increíble que que mantenga ese sentido del humor o sea ese sentido de la esa pequeña risa que provoca eso eso lo hace le da un significado muy potente al meme es una es un arma de arma en el sentido entre comillas un artefacto un utensilio para poder producir cosas el reptil ahí no me acuerdo cómo se llamaba ese reptil tenía un nombre el reptil el niñito de los eso bueno en fin el meme es un signo bien complejo bien especial porque es símbolo es ícono o sea se se transfigura sígnicamente ya no es un mero significante dibujo sino que empieza a construir otro significado dentro de sí mismo y que hoy día los podamos seguir leyendo e incluso si hoy día dijéramos hagamos los experimentos de usarlos en nuestra conversación habitual y los lanzamos por medio de nuestro chat lo que sea la gente diría oh que cool que es viejo este meme pero igual lo entendería porque ya como que está instalado como parte de eso es bien interesante en los memes entonces en síntesis lo que hacen los memes es que compiten entre ellos por la atención del público pero a la vez permiten una colaboración creativa basta con que Fernanda tome uno de estos memes arme un meme lo lance creativamente nosotros los vamos a reír y ustedes van a empezar a colaborar para hacer que ese meme tome más sentido y tome más pertenencia porque lo empezamos a compartir nuestra cultura específica o subcultura específica por lo tanto se produce una motivación a reinterpretar y a seguir en eso es muy usual hoy día que la gente tiene memes de no sé les pregunto porque yo he visto si a ustedes les pasa lo mismo que las familias incluso empiezan a hacer memes o sea en el interior de las familias hay como memes como identificatorios de el meme de no sé de no sé le sacan una foto a la abuelita y le ponen inventando y unos pelos parados entonces se transforma en algo una expresión de algo que en el interior de la familia puede ser divertido por alguno hecho bueno y para qué decir burlarse de la gente a nivel político público etcétera o sea funciona funciona de esa forma ahora lo interesante de los memes que aquí yo les lanzo la idea a ver si la toman alguien la toma si es que quiere con respecto al estudio de los memes para un posible proyecto final de discurso la energía discursiva es que los memes producen una sensación de estar transfiriendo significados culturales que antes lo hacían otros elementos si ustedes se remontan a las culturas más ancestrales poderlos ancestrales de que existían los tótems eran los tótems como estas figuras simbólicas que representaban el amor divino el invierno la amenaza de la lluvia la amenaza de los temporales etcétera estos elementos tótemicos que eran animales animales transfigurados que simbolizaban algo hoy día esos tótems no los tenemos muy nos tenemos instalados en un lugar sagrado público externo o sea con suerte tenemos ciertos tótems como representaciones que uno las entrega se las entrega atribuciones a esos elementos no sé una iglesia por ejemplo puede ser totémicamente lugar sagrado culturalmente ahora los que estamos en Santiago y vemos en la torre esta de la costanera center que hizo Polman esa costanera center en algún momento también se transformó en un elemento totémico a través de un meme en que ese meme no sé si ustedes recuerdan cuando salió hace unos años atrás aparecía el meme de como de las torres del señor de los anillos entonces la esta costanera center se transformaba era como algo demoníaco porque Polman la había hecho y un ser del demonio entonces era como había una sensación de algo negativo entonces se transformó en un meme en algún momento y fue como un meme chistoso pero hoy día no tenemos esos elementos totémicos como como en las culturas centrales entonces una de las hipótesis de trabajo con respecto a los memes es que los memes se transforman con la velocidad que tienen en una serie de partes significativas que quieren transmitir significados a veces sin mucha pretensión como reírse de una situación u otras veces se transforman en significados simbólicos más permanentes como y ahí donde hay frutos del análisis por ejemplo uno podría tomar ciertos memes actuales y ver si que están significando algo más algo más potente que sea más significativo no sé un meme que sea por ejemplo ese meme de chimuelo del pajarito del niño con el pajarito o sea podría ser que ese meme se transforme o el vístima vístima estor el estor el vístor que sigue como la lógica de reírse de la falta de construcción del grupo consonántico en fin aquí no sé si tienen algún comentario pregunta que hacer en esta parte el meme puede ser estudiado desde ese punto de vista como que suple culturalmente una serie de significados que queremos transmitir y codificar rápidamente al interior de una comunidad de hablantes una comunidad social sociolingüística así que hay algo más que hacer vamos a la tercera parte final de la clase nos quedan poquitos minutos por supuesto que esta parte todos se los dejo la presentación arriba así que ustedes la pueden revisar con atención les quiero mostrar ah este va a terminar el meme clásico boomer de la boomer o generación en X yo soy de la generación en X entonces yo me río todavía con estas tonteras ya me carga pero me lo mandan siempre y boomer porque es un poquito más viejito te dije en principio de julio finales de julio y julio que llegó con la variante delta parampam clásico es el último meme al del medio si julio con la variante delta entonces ¿por qué memes con julio? ¿qué tiene que ver Julio Iglesias en todo esto? bueno hay algo que tiene que ver con las generaciones boomer y X que instalan ese personaje acá les dejo la semiótica del diseño de productos de Sadeilsted como esos tres puntos para que ustedes los consideren al momento de analizar memes son elementos que ideas de fuerza que les van a ayudar vamos a la tercera parte que es seguir trabajando con el discurso multimodal recuerden que el discurso multimodal se puede analizar desde el punto de vista de la sensación y el impacto que genera el discurso el diseño de los componentes la producción la orquestación de los componentes y la distribución para eso mismo les dejo acá un ejemplo de publicidad con sesgos particularmente la publicidad siempre es bien cuestionada al respecto porque se habla que los sesgos cognitivos que produce la publicidad quieren buscar un efecto psicológico particular quieren distorsionar cierta percepción de nuestra realidad o más bien alguien diría no lo pongamos en términos maquiavélicos sino pongámoslo como dirigir nuestra atención nuestra percepción hacia algunas cosas y eso tiene mucho hay mucha evidencia por ejemplo cuando llega el verano y la publicidad se encarga de entregarnos todos los elementos posibles para comprar para irse de veraneo si nos quieren vender la carpa el saco de dormir los bototos el traje de baño etcétera bueno así funciona el sesgo lo que les voy a mostrar ahora por favor y considerenlo como desde el punto de vista antropológico esto es realmente antropología lingüística discursiva la construcción de los estereotipos a través de la publicidad este es un tema súper potente porque de hecho lo que les voy a mostrar ahora ustedes lo pueden les va a servir para poder también hacer un si ustedes quisieran ver los estereotipos de la construcción de algún estereotipo de género en la publicidad por ejemplo del último año tal vez seleccionar un par de avisos de estos últimos meses incluso y hacer un trabajo de análisis de discurso de ese punto de vista yo acá les voy a mostrar una construcción del estereotipo entendiendose como estas creencias generalizadas y asumidas por la población sobre ciertas características atributos comportamientos que ciertas que las personas deberían tener en función de su género y estos errores estereotipados entonces van construyendo la noción de género el enfoque del género y permiten ver cómo se va estructurando cómo se va viendo cómo se va cómo la sociedad va construyendo esto miren aquí hay unos ejemplos clásicos acá está el link para que ustedes después lo puedan mirar toda la colección de estos avisos publicitarios que hoy día son no sé si son como tragicómicos son bien deleznables pero que en algún momento funcionaron fueron fíjense en este primer ejercicio primer ejemplo un aviso discurso publicitario antiguo donde hay mucho texto donde hay una reflexión sobre cómo una mujer podría abrir o sea esta mujer podría abrir esta botella esta nueva botella con una tapa rosca que suena fíjense cómo la mujer está construida con labios rojos uñas rojas el ketchup rojo ella está en verde y tiene un adorno en el cuello que es como más sofisticado o sea es una mujer sofisticada que está trabajando con un producto sofisticado muy bien peinada muy ejecutiva no es una simple dueña de casa sino que es una mujer más ejecutiva que es inteligente y piensa y por ende puede abrir esa botella esa es una primera construcción luego nos encontramos con esta otra que es bien es terrible he said my teeth are so good I can be his receptionist when I grow up o sea puedo vine al dentista y el dentista encontró que tengo el dentista tan lindo que en algún momento cuando crezca puedo ser su secretaria recepcionista entonces de partida o sea poniendo en situaciones particulares juegos de roles de los oficios o profesiones que tienen dentista recepcionista la crema dental la pasta dental que hace que tenga los dientes así y que a una mujer le puede ayudar a mejorar su vida siendo la recepcionista del dentista lo cual no tiene nada de malo pero en sí pues son oficios pero acá está puesto una situación de obviamente de superioridad e inferioridad tercero este es bien es bien 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 a ver simbólico de la construcción de los estereotipos fíjense que ella está fíjense que el primero el rojo y el verde desde el punto de vista del diseño gráfico el rojo y el verde privan esto es de navidad la construcción está hecha como si fuera un árbol de pascua y el vestido el cuerpo y la extensión del vestido de la mujer acostada parece como que estuera hacia arriba pero acostada es un juego visual que lo que hace es como construir el árbol de pascua en torno al epicentro que es la aspiradora hoover famosa aspiradora hoover del año 50 todo está en rojo y verde ella es una mujer de blanca pelo negro en verde con los labios rojos de nuevo las uñas rojas de nuevo el centro rojo el aviso de que ella en la navidad va a ser mucho más feliz que una hoover y hoover es el andamiaje lo que hace que esto se sostenga luego tenemos este otro aquí ya rompemos un poco la inercia del estereotipo creado en los primeros tres avisos aquí la mujer tiene otro papel fíjense como ella reflexiona I can tell which they're whistling at me or my new charolette o sea ahora es una mujer que es consciente de su destino que quiere ser libre que está nuevamente con el auto es como rojizo su color de color de pelo rojizo los labios rojos las uñas también rojizas o café café rojizo y todo está en esos términos ella está muy bien vestida de amarillo blanco también como muy fuera del estándar o sea sale de esto y dos hombres que ahora la miran perplejo un medio espelmazo los dos uno con bien vestido con chaqueta corbata y el otro como si fuera un pseudo adolescente de escuela secundaria con gorrito que le da la infantilidad estos dos estereotipos de hombre están muy preocupados de ella de ella y del chevrolet o sea el chevrolet les lleva ventaja porque perdón ella les lleva ventaja porque usa un chevrolet fíjense así es que aquí hay un punto inflexión es ella que rompe o sea hay dos públicos hay público mujer invitación a que las mujeres sean más libres más autónomas con chevrolet y dos hombres celosos de que esta mujer que se vea hermosa en el chevrolet además tiene un chevrolet y ellos no se produce una especie de poner en tele a juicio lo más probable es que el aviso haya salido en algún momento en que en que había un cuestionamiento de las dos posiciones estereotípicas este otro también interesante desde el punto de vista de que es una lectura sintagmática fíjense que a la izquierda abajo tenemos productos ingredientes para hacer algo se supone que es un trago o una comida hay un vaso de jugo con naranjas hay unos huevos después a la derecha hay un vaso de vino y un vaso de jugo de tomate lo más probable es que vayan a hacer un bloody medio un trago como clásico y está la batidora al medio Kenwood la bajada I'm giving my wife a Kenwood chef el hombre está muy preocupado los dos están muy vestidos de gala los dos the chef does everything but cook that's what wives are for el chef el hombre el jefe está muy preocupado de entregarle los ingredientes a la mujer la mujer está muy feliz nuevamente la mujer labios rojos pintura de uñas roja los dos de negro muy de etiqueta ella con un sombrero blanco para ser asistente del jefe y él la batidora al medio de blanco entonces la lectura es de izquierda a derecha los ingredientes el hacer todos estos ingredientes ella la que va a realizar el procesamiento de los materiales apoyándose en el verdadero jefe de todo esto y así se construye esta relación estereotípica hasta ahí algún comentario por favor no mucho horrible la publicidad de siempre sí sí horrible bueno miren ahora nos queda dos minutos para mostrarles esto acá yo les voy a poner les dejo cinco casos de publicidad reciente en Chile donde obviamente el estereotipo ya es distinto no es esa cosa construida en el siglo pasado que gran daño le hizo a toda la manera de visualizar todo o sea porque gracias a ese tipo de construcción estereotípica es que todavía tenemos problemas los tipos de problemas que existen en nuestra sociedad pero fíjense acá hay una variación falabella está cambiando ahora ya el rojo es una elección el rojo ya no está no es parte de la mujer del estereotipo de mujer rojo como como el rojo de la sensación del amor de la sublemación no sé acá el rojo es una opción y el negro el masculino es una opción o sea negro y rojo masculino y femenino son opciones para esta mujer que estaba acá en el centro que tendenciaron generaron una tendencia como que fuese una mujer afroamericana que está en Chile o que es chilena hay ahí una construcción que trata de hacer falabella de alguna manera entre paréntesis y falabella hizo varios avisos y un aviso que es bien terrible a ver si lo encuentro para mostrarlo en la próxima clase en este proceso de tratar de armar un nuevo estereotipo acá está el estereotipo clásico mujer sirviendo como como sujeto y objeto del del champú de los cuidados de la piel acá tenemos una cosa distinta donde se apela más al segmento de ustedes como de estudiantes universitarios grandes o recién salidos y empezando a trabajar algo así en que ya hay dos mujeres una mujer al centro y una venta de vitaminas para hacer no sé estudiar mejor aprender mejor luego aparecen los avisos tipo WOM en que ya empiezan a aparecer nuevos personajes nuevos estereotipos nueva construcción o variantes del estereotipo hay algo que también sería digno de estudiar por ejemplo por qué empieza a aparecer una nueva construcción del estereotipo si es claramente tiene que WOM lo que trata de hacer es buscar buscar sintonía con 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 la con la diversidad con la con el enfoque de diversidad y por ende atraer a esos clientes que están preocupados de la diversidad fíjense incluso a la abuela la típica abuela ahora es una abuela tecnológica que no se tiñe el pelo después pasó los 50 60 debe tener ella 60 años y no se tiñe el pelo o sea es auténtica y es tecnológica pero tiene algo que ver con el power del corazón y las flores puede ser acá tenemos a a Christian Endler la arquera que al hacerse famosa inmediatamente las marcas la toman y la ponen como heroína por supuesto ella es una heroína desde el punto de vista del deporte pero aquí la marca utiliza esa esa impronta que ella tiene para vender venderse nuevamente como una marca fresca y que habla a las mujeres lo mismo hizo en Tel pero en Tel lo que hace es poner a una mujer por fin una mujer jefa una mujer emprendedora jefa sigue el sesgo un poquito porque es una emprendedora pero es emprendedora de ropa y la ropa como asociada a mujeres o sea como que las mujeres solamente podrían vender ropa no otra cosa y una mujer rubia también genera otro estereotipo posibilidad de analizar bien ahí tenemos algunas preguntas que yo les dejo como ejemplo para elaborar una discusión previa yo reviso algunos avisos y digo cuáles son las características que están en común cuáles son las específicas cuál es el concepto que hay de género que hay que es detrás de lo por ejemplo analizar avisos chilenos de alguna marca en particular podría a lo mejor ver alguna evolución alguna transformación eso es lo que se puede hacer les presento como idea de trabajo si uno quisiera empezar a estudiar un tipo de discurso a través de lo multimodal un tipo de discurso un caso por ejemplo seleccionar un par de avisos y estudiarlos muy bien o tal vez seleccionar algunos más o yo ahí después podemos conversar cómo justificar la elección del número de avisos pero la idea es que ya ustedes empiezan a considerar qué les gustaría estudiar para la última parte de este curso qué casos les gustaría estudiar qué temas les gustaría enfocar desde el punto de vista de análisis del discurso y sobre qué modelo podría ser yo les voy a dejar también una bibliografía al respecto con algunos conceptos claves de lo que bueno ustedes manejan esos conceptos pero de todas maneras les dejo acá como marco teórico para efectos de los análisis que nosotros vayamos a hacer durante el curso ¿tienen alguna pregunta o comentario que hacer ahora al final por favor no 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 en especial pero solo decir que no esperaba realmente ver memes en clase ya sí que son parte importante de lo del enfoque cultural semiótico hoy día o sea están en todas partes imposible que uno no los pueda considerar todo lo contrario son nos llenan el día a día o sea desde que nos levantamos hasta que nos acostamos están los memes por todos lugares y la gente se enoja por los memes también es una cuestión súper interesante lo que ocurre con eso hay momentos de comunión y momentos también de enojo por las cosas que la gente publica en las redes sociales Twitter por ejemplo es un hervidero a veces de rabia de opiniones la gente se bloquea en Twitter por un meme a veces bueno, eso fue todo por hoy espero que estén muy bien, que tengan una buena semana un buen inicio, ánimo, fuerza que ya la cosa va vamos ya a terminar el semestre nos queda poco y estamos en un buen momento igualmente profe, que estén muy bien nos vemos chau chau profe, que estén bien chau